Javier Hernández presenta lesión muscular del bíceps temoral izquierdo que se originó en una jugada donde el aterrizaje... ¡Ay caray! Esto es con toy pista. No fue el ideal tras recibir el contacto de la parte posterior. ¿En el aterrizaje en qué pista? Tu periodo de recuperación estará sujeto al cumplimiento de un programa de trabajo integral que contempla el tiempo de recuperación de la lesión y el reacondicionamiento. No mucho verso para decir que se rompió otra vez en un mal aterrizaje. Ese término si no me lo habían presentado. Lo que le está pasando a Javier ya no es que el aterrizaje no vengan con esas payasadas. Es un tipo que juega 15 minutos, tienes más de un mes sin jugar y te lesionas. El entrenamiento de Javier a lo mejor y lo que vemos en Verde Valle está bien. Pero ¿qué está haciendo en su casa? O mucho de estar sentado con el Twitch. ¿Ya lo tiene jodido de los femorales? No sé qué está pasando con Javier. O la vida no es una buena.